de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, efectuaron por casi ocho horas una diligencia en la oficina de la Dirección Municipal de Planificación y Gestión de Proyectos de la Municipalidad de Quetzaltenango, donde inspeccionaron expedientes de las obras públicas desde el 2005 al 2015, donde estuvo al frente de la comuna el exalcalde municipal Jorge Barrientos Pellecer. El actual alcalde Luis Grijalva recibió la comitiva de la FECI y CICIG y ordenó a los empleados de la referida oficina a que proporcionaran todo lo que solicitaban los investigadores, quienes no dieron detalles sobre la investigación que realizaron en el archivo. Toda la excorporación municipal fueron denunciados penalmente por la Contraloría General de Cuentas por 83 anomalías detectadas en el 2015 por mal manejo de fondos económicos y desorden administrativo. Actualmente el ex consejo tiene arraigo por un año debido a que fueron denunciados por la actual corporación por un faltante de cuatro millones de quetzales. En Quetzaltenango reporta Carlos Ventura para Prensa Libre TV.